Te invitamos a celebrar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras raíces, nuestra identidad, con música, altares de muertos, ofrendas, comparsas y más, del 28 al 30 de octubre, y de Chantolo en tu ciudad, Potosí, Paralás y los Potosinos, Gobierno del Estado. Centro de Formación, Investigación y Documentación Julián Carrillo El altar estará ubicado en el patio central del Centro de Formación, Investigación y Documentación Julián Carrillo. Dicho altar está dedicado precisamente a Julián Carrillo Trujillo. Julián Carrillo nace en 1875 y muere en 1965. Destacado músico potosino, originario de Agualulco, San Luis Potosí, inició sus estudios musicales en la ciudad de San Luis Potosí, bajo la tutoría del maestro Flavio F. Carlos. Ingresó al Conservatorio Nacional de Música y Declamación, donde siendo alumno de primer grado en 1895, realizó su primer experimento de la subdivisión del tono. Becado por Porfirio Díaz, estudia en Lipsic, Alemania, y en Gante, Bélgica. A su regreso a México, es nombrado director del Conservatorio de Música y director de la Orquesta Sinfónica Nacional. En 1925, con su pieza Preludio a Colón, inicia una gira internacional, presentando un nuevo sistema musical que denomina Sonido 13. En 1958, presenta su colección de 15 pianos microtonales, capaces de reproducir hasta un dieciséisavo de tono en la Exposición Universal de Bruselas. Publicó más de 30 títulos, fundó la revista Sonido 13, creó en varios países los grupos 13 para difundir su teoría musical. Muere el 9 de septiembre de 1965 a la edad de 90 años. En 1975, en su décimo aniversario luctuoso, sus restos mortales, junto con los de su hijo Nabor Carrillo Flores, fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Dolores de la Ciudad de México. El altar es de tipo híbrido, pues toma las diferentes tradiciones de los altares de muertos con un toque de licencias artísticas. El altar fue elaborado por el personal del Centro Julián Carrillo, cada uno aportando una idea o un elemento. Así tenemos la ofrenda de alimentos, bebidas y gustos del personaje al que se dedica el altar. En este caso, nopales, frijoles de la olla, agua, miel, atole de masa, el cuadro del ánima sola dedicado a las almas que penan en el purgatorio porque no tienen quien les rece, el vaso de agua, la cruz de sal, el arco de palmas y cempasuchit, entrada al inframundo de la tradición huasteca. Un xochipetatl con temas alusivos a la muerte, banderitas de colores de papel picado. En conjunto, un recordatorio, homenaje y celebración a todos nuestros difuntos. Altares de muertos, música, comparsas, máscaras, ofrendas y mucho más para celebrar y recordar a nuestros ancestros. Del 28 al 30 de octubre, vive nuestras tradiciones, nuestra identidad, nuestras raíces. Vive Xantolo en tu ciudad. Potosí, Paralás y los Potosinos. Gobierno del Estado.